Un contrato más para administración del complejo Orostock. En este caso se llama ayuda al pescador. Pronto empezará la temporada de sobe y los barcos de nuestros pescadores están averiados. Ayudalos. Tenemos que asegurarnos de que haya suficiente arenque fermentado para todos. Entonces hay que ir a buscar consumibles por dos y entregarlos en la primera cabaña de pesca. Después consumibles por uno para la segunda cabaña, consumibles por uno para la tercera cabaña y consumibles por dos para la cuarta cabaña. Esos son dos, cuatro, seis unidades de carga. En cuatro destinos. Las recompensas van a ser de 980 puntos de experiencia y 9.150 dólares. Activamos y vamos a buscar un camión. Camión y semi remolque en este caso. Pacific P512PF. Pacific P512PF. Como necesitamos seis unidades de carga, bueno, traje un semi remolque para seis unidades de carga. Ni más ni menos. Lamentablemente el fuego no pone ni semirremolque ni remolque para seis unidades de carga. Consumibles por seis. ¡Bum! El semi lleno y nos vamos. Tenemos la primera cabaña acá cerca. Voy a mirar el mapa. ¿Será que hay una salida por acá? Hay unos contenedores ahí. Si hay salida está bien escondida. Parece que sí. Como nunca tuve necesidad de venir para este lado. Por favor. No la tengo vista, pero sí. Hay una salida nomás. Bien camuflada, ¿eh? Ok. Nos vamos con el P512PF que no tiene tracción total. Vamos a ver qué tal. Primera cabañita. El acceso es más o menos, ¿eh? Ahí, hasta la roca. Ahí va. Lo bueno que descargue las de atrás. Las unidades de carga de atrás y no las de adelante. Por un tema de... De peso. Un tema de estabilidad en el semirremolque. Bueno, ahora vamos a hacer un poco de asfalto. Porque vamos a cruzar este arroyuelo. Ok. Este es el Abankova. Ok. Este es el Abankova. Agua. Este semi no es chiquito para nada, ¿eh? Hay que medir bien la maniobra. Estos neumáticos no son para este lugar. Estos neumáticos no son para nada. Pero bueno. La última. Pasa. Acá al brother le vamos a dejar una. Seguimos No puede salir Ok Se queda Se queda el pf Es un camión poderoso Solo que bueno, no tiene tracción total Se viene un camión para autopista No, no No exageres, brother No exageres, brother No, no No, no No, no No, no No, no En el mapa da la impresión de que es mucho más lejos, pero después cuando venís, es relativamente cerco. Ok. Vamos por la última. Vamos. ¡Suscríbete! Un poco de asfalto Solo un poco Ahora cruzamos el arroyo Sin empezar ningún pez Aunque estos locos Se meten abajo del camión No tienen problema Les gusta Abranse Abranse que tengo que pasar por ahí Come on Uy, si Neumáticos todoterreno En un barro que le da por los ejes Vamos amigo Wench Eso Eso Una ayudita ahí Nada Ok A ver si el tronco ese sirve para algo Está complicado Está complicado Pues... Está complicado A ver si nos puede dar una última ayudita Porque una vez que zafamos de acá Ya está, eh Lo... Es decir... Es... Estás bien Un mal de asfalto Es... Es... Correo Se... Un mal Es... Por... No, no No, no Bueno, está bien, está bien de bien. Uy, perdimos el tronco. Help. Help. Qué lástima camión. Falta sacar las ruedas atrás, nada más. Y no pudiste, guacho. A ver. La cosa va a ser para meterlo ahí. Y además hay que ver si puedo sacarlo de acá. Qué poquito que faltó. Nada. Nada, nada, nada. Yo creo que... No va a aguantar y va a volcar, eh. Va a volcar el remol. El semi. Ah, ni siquiera lo winchea. ¿Por qué no lo winchea, no? No, no lo quiero winchea. Qué lástima, loco. No, 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 no. Nada, nada, nada. Nada, nada, nada. Nada, 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 nada. Nada, 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 nada. Se tiene que demorar con algo. Qué duele. Qué duele. Oye. Qué duelen. Mirá Jorge, ¿a vos que te gusta verme pasarla mal con los camiones? Dedicado, dedicado para vos. Este camión carga 200 litros, lo cual es poco para un camión de este porte. Y seguramente me hubiera alcanzado si nos hubiera mancado acá. Pero bueno, le cuesta mucho. Le cuesta demasiado. Y no me gusta que no pueda winchearlo. ¿Por qué no puede winchearlo? Pero es por causa de que es un modo hecho por un particular que no permite winchearlo o qué. Si lo hubiera wincheado capaz que lo sacaba. Pero al camión le cuesta una enormidad a esta zona. No lo logra, no lo logra. Y bueno, se morfa todo el diésel. Acá fue. Qué lástima. No. Faltó poquito, eh. Tampoco. Por favor. No lo logra. No lo logra, viste. Este loco no lo logra. No sé si tengo combustible por acá cerca. No. No tengo combustible por acá cerca. Pero no. Qué hacemos. No me dejo winchearlo para sacarlo de ahí. Bueno, le voy a poner diésel. Bueno. No me quedó otra que Con otro camión Mover un poquito el semi para adelante Y traer a este con combustible Era ese poquito que le faltó nomás Bueno, no pudo, no pasó nada Ahora nos vamos a la última cabaña A mí me gustaría ir Por ahí, por todo ese Por toda esa costa Pero no fui nunca por ahí Y no sé qué tal No quiero No quiero que le pase lo mismo de recién Para nada Así que bueno En este caso Para tomar en serio el trabajo El trabajo es entregar esta carga Y bueno, lo vamos a hacer Yendo por el asfalto Ayudando a este camión Que realmente No me sorprende que se haya quedado ahí No tiene neumáticos para pasar por ahí Y bueno Encima no tiene tracción total Con tracción total Es muy posible que hubiera pasado por ahí Por prácticamente nada No lo logro Acá lo mismo Una entrada ahí Yo veo dos entradas Pero como nunca vine para este lado Vamos a agarrar por acá Esperando que se pueda Y lleguemos a El destino Empezamos un poco la vereda Total no hay nadie Esto es tipo Chernobyl Ok 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 Le trajimos los consumibles Boom Y de paso Completamos el contrato Ayuda al pescador Gracias por la ayuda Seguro Que no querés brindar con nosotros Sabés que Me gustaría que Me consigan una tracción total Para este camión Pero bueno Recompensas 980 Puntos de experiencia Más 9.150 dólares Aceptado Lo hicimos con el muy buen Pacific P512 PF Que aunque se haya quedado En una zona Donde no está Configurado Para pasar Para mi sigue siendo Un muy buen camión Les digo hasta la próxima Y cuídense Vpr Un toy El De El El Gracias.